Todo lo que no sabías del romance entre Lucero y Mijares, y su actual relación. En entrevista con quien el intérprete de Soldado del Amor habló también acerca de si apoyará a Lucerito y José Manuel si quieren ser artistas. La historia comenzó en junio de 1987 en los sets de rodaje de la cinta Escápate conmigo, sus protagonistas, Lucero Ogaza y Manuel Mijares eran ya favoritos de los mexicanos, y verlos juntos en pantalla dio pie a que todos quisieran que el romance traspasara la pantalla y fuera real. Pero en los estudios la historia era otra, así lo recuerda Manuel en entrevista a Villasún con quien lejos quedaron aquellos años en los que ni él ni Lucero querían hacer comentarios respecto a su relación, hoy, con una sonrisa en los labios, el intérprete de Soldado del Amor recuerda aquel tiempo como uno de los mejores en su vida. Ahí conocí a Lucerito, cuando hacemos la película, ahí nos gustamos mucho y empezó algo, no hubo nada, yo siento que le gustaba y a mí me encantaba, pero estaba muy chiquita, tendría 17 años. Cuando la vuelvo a ver, tendría 25 y dije, chúpale pichón, caray. Recuerdo Mijares, pero en ese momento Lucero se vengó de él, ella me la aplicó, como no peleé yo mucho en la película, me hizo darle vueltas, hasta que caímos. Para conquistarla, explicó el cantante, utilizó técnicas muy personales, estrategias, la estuve buscando, me decía háblame luego y no contestaba. Luego de mucho intentarlo, Manuel se reencontró con Lucero para colaborar en la canción Cuatro veces Amor, pero tampoco hubo resultado, ella seguía enojada, tenía trabajo hasta arriba, estábamos en un foro de Televisa, pero ella estaba en otro haciendo una telenovela, hicimos las fotos y me acuerdo que me regañó ahí, dijo. Tras ese fallido intento, el destino quiso que coincidieran en Guadalajara, dejé de buscarla, nos encontramos en un hotel, yo cantaba en una boda, temprano, y ella cantaba en el palenque. En la noche estuvimos platicando, con su hermano, toda su gente y la mía, a partir de ahí empezamos a salir. Después de un año de novios llegó el momento de formalizar y del si quiero. Definitivo, el que no estaba preparado era yo, risas. El anillo se lo di, tuve un show en el Teatro Metropolitan, ahí le dediqué una canción y me pasé al piano, subió, se sentó junto a mí, ahí en un vasito le puse la cajita. Le dije, no lo abras en frente de la gente. Hasta que se fue a su lugar lo abrió, con señas me dijo, chido, bien, risas, no, sí estaba emocionada, ahí realmente empezó todo, agregó Manuel, quien también por fin aclaró que cuando transmitieron su boda, su semblante serio tenía una razón muy específica y no era de molestia. Yo creo que ella fue la que me pidió lo de la casada, no, risas. Yo ya estaba en edad de merecer porque me casé de 38, al mes cumplía 39, le dije, Lucerito, no me puedo casar de 39, luego cómo voy a platicar eso. Ya estaba planeado todo, el lugar. Esto de que se televisó realmente fue la última semana. Pensamos que era una bonita forma de que la gente que nos había apoyado en nuestras carreras pudiera ver la boda y era nuestro agradecimiento, yo estaba nerviosísimo, no estaba enojado, estaba sudando, me salía de la frente, pasó por donde tenía y me llegaba a los tobillos, explicó Manuel. Otra de las situaciones que lo pusieron serio fue la cercanía del equipo que cubrió el enlace, claro, la capilla en Vizcaínas no es tan grande y había mucha gente, aparte las cámaras, tenía una junto a la cara, y las luces. Todos dijeron que estaba enojado y ella sonriendo, pero Lucero se la vive sonriendo, aunque esté dormida, risas. En diciembre de 2010 comenzó el rumor de un distanciamiento definitivo, incluso se dijo que ya no vivían juntos, y fue el 4 de marzo de 2011 cuando la pareja anunció que llegó el fin de una historia, pero a pesar de terminar su relación amorosa, la amistad perduró, en particular para estar cerca de sus dos hijos, Lucerito y José Manuel. Ahora tenemos una extraordinaria relación, de mucho cariño, compartimos mucho tiempo con los niños, somos vecinos, estamos a 20 pasos, de elevador a elevador, y en esta cuarentena de refugio, están aquí los niños, se cruzan esos pasos y después regresan, hemos podido convivir mucho y pasar todo eso lo menor posible, Agundo. Sus más grandes tesoros. Lucerito y José Manuel son dos de las personas más importantes en la vida de Manuel y de Lucero, ambos han dado muestra privada y públicamente de que tienen la vena artística que les heredaron sus papás, por eso ahora llega la pregunta de si están dispuestos a apoyarlos si es que quieren ser artistas. Yo creo que la beba, y mira que no ha tomado clases de nada, tanto José como ella son sumamente musicales desde que nacieron y muy abiertos, en sus playlists oyen Elvis. The Beatles, Juan Luis Guerra, Maluma, Emanuel, Mijares, obviamente, bueno esas se las meto a fuerzas, un poquito, pero oyen de todo, eso es padre porque abre la oreja. Entienden mucho de armonía desde niños, nada que Lucerito y yo estuviéramos sobre ellos. Yo ahora copio sus playlists, porque están muy avanzados. Hasta ahorita no nos han expresado que quieran hacer algo, pero seguro que lo harán, la beba toca guitarra y piano, y José eso y también el bajo, todo el día están con un instrumento, finalizó. Más secretos. Mijares se sinceró con quien y compartió las aventuras que vivió en su juventud cuando decidió vivir durante un tiempo en Japón, que aprendió en el imperio del sol naciente. Cómo regresó a México para alcanzar la fama. Y si le gustó la experiencia de ser actor en Escápate Conmigo, todo eso lo responde en el siguiente video, así que dale click. ¡Suscríbete al canal!